Pasaré por Walfi Y me voy a correr quemado A lo de Marcelino Ríos Para corpacharme con vino morado A lo de Marcelino Ríos Para corpacharme con vino morado Yo soy aquel cantor Nacido en el carnaval Minero de la noche traigo La estrella de cuarzo de Culampajá Minero de la noche traigo La estrella de cuarzo de Culampajá La salva de los mineros Tiene sólo dos caminos Morir el sueño del oro Vivir el sueño del vino Morir el sueño del oro Vivir el sueño del vino Morir el sueño del vino Morir el sueño del vino Morir el sueño del vino Con tanto afán Marcelino Yo no soy, yo no soy Y yo ando hoy por andar nomás Cuando a mí me pille la muerte, tan solo la zamba me recordará. Cuando a mí me pille la muerte, tan solo la zamba me recordará. La zamba de los mineros tiene solo dos caminos, morir el sueño del loro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del loro, vivir el sueño del vino. Gracias.